Señoras y señores, tengan todos ustedes buenos días. Se da inicio a la presentación del recital didáctico Exprésate en Colegios. Buen día a toda la comunidad del Federico Villarreal. A nuestros ilustres invitados. A ellos, y en especial a nuestro señor alcalde, quiero decirle una vez más gracias a nombre de la Institución Educativa Federico Villarreal. Siempre tomándonos en cuenta. Y qué mejor para nosotros, además del honor de que se haya elegido para hacer la clausura de estos recitales didácticos. Señor embajador. Al tener su presencia en nuestra casa de estudio, hace de que mostremos mayor preocupación por el servicio educativo. Tenemos una gran responsabilidad. Agradecer a todos quienes hacen posible que los jóvenes presentes puedan tener la oportunidad de conocer lo que significa la música clásica, de conocer a artistas de renombre. Cuando escucho la presencia de la directora del Centro de Investigación y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, me hace recordar que también tuve la oportunidad de vivirlo en mi alma mater. Y decirle que gracias por difundir toda esta cultura. Señor Jorge Garrido, gracias por hacer que los jóvenes, las señoritas de Federico Villarreal tengan esta oportunidad. Buenos días con todos, señor embajador, señor director del colegio, autoridades de la municipalidad, profesores, alumnos. Para nosotros es un gusto estar aquí. Les quiero comentar que ya estamos pasando los 70 recitales, creo que ya vamos a llegar al número 80 con este evento de clausura. Ha sido todo un reto para nosotros desde que empezamos el año 2011, llevando la música a las escuelas, tanto con músicos nacionales e internacionales que nos han visitado y que radican aquí en el Perú. Y especialmente a ULA, que trabaja con nosotros ya en EGRAD, y a la embajada de Finlandia que este año se ha sumado a ser uno de nuestros oficiadores principales y está apoyando esta iniciativa de llevar la música. La música no solamente es un medio de enriquecer el espíritu, el alma, sino también es una manera de lograr disciplina, de formación. Y a los chicos que están aquí presentes, les insisto a ustedes a que investiguen, por ejemplo, qué relación hay entre la matemática y la música y qué pasa al nivel neurocientífico con el cerebro cuando uno estudia música. Por alguna razón en Finlandia ha sido una de las materias principales y ha logrado desarrollar muchas cosas paralelamente. Así que, chicos, a investigar, a ver qué pasa con la música. Eso sería muy bueno que lo hagan. Muy buenos días a todos, señor director y los profesores del Colegio Federico Villarreal, representantes de la Municipalidad Miraflores, presidente Herard, estimada ULA y otros artistas, y queridos alumnos, agradezco a la municipalidad y el colegio por invitarme a este evento extraordinario. Y quería felicitarlos para organizar y crear este tipo de proyecto recital musical didactivo, didactivo que es muy importante. Y estoy contento también porque ULA es mi compatriota finlandesa y la conozco. Es una artista súper y mega talentosa y también profesora y especialista de voces y algo más. Y hemos tenido algunos proyectos con ella también, con la embajada. Y estoy contento también porque se trata de la educación en música. Como ustedes saben, Finlandia ha tenido muchos éxitos en los rankings, como en la prueba PISA, que es para las matemáticas y la lectura. Pero en Finlandia también la música tiene una importancia muy grande en las escuelas y en la educación. Tenemos 50.000 jóvenes, niños, en los conservatorios que en su tiempo libre estudian la música. Y en la escuela tienen la teoría sobre esto. Y yo soy ejemplo, como ULA también, que es ejemplo de la educación de música en Finlandia. Yo aprendí yo mismo a tocar un instrumento cuando tenía 15, 17 años. Nunca es demasiado tarde para aprender a tocar un instrumento. Os deseo a todos un momento agradable, instructivo, útil, interesante. Yo también estoy muy interesado en escuchar lo que vamos a tener. Gracias. Muy buenos días a todos. En nombre de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Güell, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, señor embajador de Finlandia, por estar aquí. El señor director del Colegio Federico Villarreal, a los docentes, a los representantes, señor Jorge Garrido Leca, y a los niños, a los jóvenes que están aquí. Este es un programa que viene de Exprésate con Miraflores, que busca durante todo este año se han realizado alrededor de cuatro recitales didácticos, que ha podido beneficiar a 850 niños y jóvenes de los diferentes colegios del distrito. Hemos venido hoy a escuchar música, y es por ello que quiero ser muy breve con estas palabras, con este saludo. La Gerencia de Cultura y Turismo durante estos años ha realizado diversos programas, que ha buscado la integración de la familia, la integración de los niños, de los artistas con la ciudad, a los artesanos también, con el público, con los vecinos. Entonces, y esos recitales buscan esto, justamente el acercamiento de los niños, de los jóvenes a la música. La Gerencia de Cultura y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo y Turismo, y Turismo 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 y Turismo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!